Listo chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de ciencias naturales. Primero, bueno, ¿no? Venimos revisando un poquito cómo fue estos procesos de evolución, ¿no? Llegando ya, cerrando este tema. Habíamos visto, ¿no? Que la evolución tuvo tantos seres humanos como los animales, las plantas, y todo lo que está a nuestro alrededor hemos evolucionado para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los seres vivos, ¿no? Hemos evolucionado en alimentación y educación, todos los procesos de evolución, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que científicamente evolucionamos, ¿no es cierto?, de los monos o de los simios, ¿sí? Tuvo un proceso, varias etapas, ¿sí? La parte religiosa, pues, ya lo tocaremos en algún momento, ¿no es cierto?, pero nos quedamos con esta parte científica que sabemos de dónde provenimos, ¿sí? Ahora vamos, antes de ya ir cerrando este tema, vamos a entrar a ver ya otro. Yo les había dejado que terminen de hacer el taller. Primero muéstrenme en el libro a la pantalla y después les pregunto cuál es cuál. Pero la parte de abajo, solo que se vea donde se responden las siguientes preguntas. Voy a ver cuántos han hecho el trabajo. Miro de Camila, de Hugo, de Pablo, de Ariana, de K, de Gabriela, por acá veo de Matías, de Darling, ya de Steven, de Nicolás. Muy bien, voy a la otra parte, miro de Santiago, miro por acá de Heidi, miro de Gabriela Barragán, de Matías Piedra, de Brian, de Abigail, de Steven. Muy bien, a Ian también, su Lady, perfecto, a Ariane Erazo, perfecto. Veo que la mayoría lo tiene, por ahí son pocos los que no tienen. Listo, mi Hugo, gracias. Entonces, vamos a revisar. Gracias, chicos. Vamos. Decía, respondo a las siguientes preguntas. ¿Cómo explica la selección natural el éxito reproductivo de los individuos de una especie? A ver, Camila, cuéntame, ¿qué pusiste tú ahí, mi vida? Puse dos respuestas, Liz. En la primera puse, muestra que una especie heredará sus características y clones a sus descendientes. Y la otra puse, que también si una pareja de una especie se reproduce y los descendientes igual, 19 años después, la población aumentará considerablemente. Correcto, muy bien. Ella nos puso dos características, ¿no? Y sobre todo, ella hacía énfasis la parte de estos elefantes. Muy bien, perfecto, Camila, muy bien. Ayúdeme, Heidi, ¿usted qué puso? En la pregunta número uno mismo, en la primerita. Era una competencia de individuos por los recursos disponibles en su lugar geográfico. Correcto, eso también, ¿no? Una competencia, ¿no es cierto?, de los individuos por tener, ¿no es cierto?, esa parte geográfica. Perfecto, es parte de la evolución, muy bien. Vamos, ¿qué puso Gabriela Barragán? ¿Qué más puso usted? ¿Qué puso? Puse que gracias. Ya, perfecto, Gabriela, muy bien. Que va mejorando la evolución. Eso, que va mejorando la evolución, ¿no? Recuerde que habla de precioso de selección, ¿no? Y habla, ¿no?, que poco a poco este proceso ha servido para mejorar, ¿no? Para mejorar. Ahora que nuestro estilo de vida sea, pues, diferente, como decíamos, a los que eran antes, pero sin embargo se ha buscado mejorar, ¿no? Muy bien, vamos por acá con Steven. Pregunta número dos. ¿Qué especies de animales estudió Darwin en las Islas Galápagos? ¿Qué puso Steven? Ya, profesor, ¿me escucha? Sí. Llamó, en especial, en aves llamadas pinzones y en tortugas galápagos. Perfecto, ¿no? Estas eran las dos la respuesta, ¿no? Estudió especialmente, ¿no es cierto?, las especies de los pinzones, ¿no es cierto? Y sobre todo las tortugas, ¿no es cierto?, de Galápagos, ¿sí? Era un poquito por ahí el estudio que él realizó, ¿sí? Listo, espero que tengan... Yo les he dicho que a mí van a mandar a la educa y no, me van a subir directamente al portafolio porque el taller lo hizo conmigo. Póngale ahí con esfero, con lápiz, ponga el portafolio, el taller, para que no se olvide que usted tiene que subir al portafolio. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, vamos a entrar a ver el tema tres y nos habla de los procesos evolutivos de la vida en relación a los eventos geológicos, ¿sí? Ya vimos, ¿no es cierto?, la parte de la evolución nuestra, como seres humanos, como seres vivos. Ahora vamos a ver el tema de la evolución en la parte geológica. Si yo hablo de la parte geológica, ¿no es cierto?, yo entiendo o estudio todo lo que son sismos, ¿no es cierto?, la parte volcánica, ¿sí? Todos los eventos naturales, así como han ido evolucionando ellos también. Recuerde que nosotros hace unos años atrás, sufrimos uno de estos fuertes, ¿no es cierto?, desastres naturales, como fue el terremoto que tuvimos, ¿sí? Que nos afectó una parte de las provincias de la costa de nuestro país, pero también nos afectó a nosotros. ¿Ustedes sintieron el temblor en ese entonces? ¿Sintieron o sintieron el temblor de cuando fue el terremoto? Sí, ¿fue fuerte o fue suavito? A ver, ¿quién nos quiere compartir cómo fue su experiencia en ese momento? A ver, alguien que nos comparta, ¿dónde estaba?, ¿cómo sintió?, ¿qué hizo? A ver, ¿alguien voluntariamente o yo pregunto? A ver, vamos a ver, de verdad que ustedes hay que sacarles las palabras así. A ver, cuéntanos un poquito, Karen, a ver, Karen, cuéntenos un poquito. ¿Sintió o no sintió dónde estaba cuando fue este terremoto en las provincias de la costa? Cuéntenos. Yo estaba en Quito y, o sea, sí se sintió bastante fuerte. Ya está, ¿no es cierto?, se sintió bastante fuerte, ¿no? Creo que no sabíamos qué había pasado hasta que después ya nos enteramos que fue esta parte del terremoto, ¿no? Pero hay que ver que esto también ha ido evolucionando, ¿no? Hoy, antes no se sabía, ¿no? No había ni estos estudios. Hoy en día, pues, ya se sabe, ¿no? Ya hay un departamento encargado del estudio, ya nos van avisando, ya se puede calcular, ¿no es cierto?, qué profundidad fue, ¿no es cierto?, qué tan fuerte fue, en qué lugar fue. Entonces, ¿dónde fue el centro, el epicentro? Entonces, todo eso hoy en día ha ido evolucionando también con la tecnología, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir revisando un poquito, ¿no? Si ha escuchado usted que dice que Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego, ¿por qué? O en la cadena, ¿no es cierto? ¿Por qué nos dirán que estamos ahí? ¿Quién recuerda de eso? ¿Verdad que esto es sociales, no? ¿Quién recuerda de ese anillo de fuego, de ese cinturón de fuego? ¿Quién recuerda? A ver, eso es parte de la materia de sociales. Nadie recuerda, chicos. ¿Alguien a ver? Son volcanes que están conectados. Correcto, ¿no es cierto? Hay una sola cadena, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos parte de esa cadena. Por eso se dice que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, hay una cadena de volcanes, ¿no? Que tienen una conexión, se dice. Si nosotros somos parte de eso, nosotros tenemos en nuestro país algunos volcanes activos, ¿no? Que en algún momento, pues, ya erupcionaron, otros puede ser que estuvieron en proceso. Recientemente decían algo nuevamente del Zangai, me parece, ¿no? Que nuevamente, creo que estaba nuevamente en proceso, ¿no? Y hemos tenido, tenemos algunos volcanes en nuestro país, ¿ya? Listo, vamos a ir revisando este tema, ¿ya? Cierrala nomás su libro. Vamos a ver un video, ¿sí? Y vamos a ir contestando algunas de las preguntas que nos trae este video. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar ahí en el video. Dice acá la pregunta, ¿no? Listo, aquí nos dice, ¿no? ¿Qué fue lo que separó a África de América del Sur? ¿Qué fue lo que separó? ¿Una cordillera submarina, la expansión del Océano Atlántico o la formación del Pac-Nia? ¿Cuál de las tres es la respuesta correcta? Vamos, chicos, participación. ¿Cuál nos decía? Vamos, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, vamos, alguien que participe. Vamos, chicos, yo les voy anotando acá. Vamos, ¿cuál de las tres cree que era la respuesta correcta? ¿Qué fue lo que separó África de América? A ver, Cristian, según para usted, ¿qué fue lo que separó África de América? Ya, varios terremotos entre esas catástrofes y todo eso que se daban a principios de la existencia de la Tierra hizo que varios continentes se separaran, entre esos América y África. En lo que ahora es Brasil se puede ver, ya en las costas de Brasil se puede ver como una forma que encaja con el continente africano, entonces lo que refuerza más la teoría de que nos separamos de África gracias a varios hechos, como principalmente a terremotos o explosiones volcánicas. Ya, pero ¿cuál de las tres entonces sería la respuesta correcta? ¿Cuál de las tres crees tú? La desformación o formación de la pangea. Ya, acá nos da la compañerita la formación de la pangea que nos hablaba al inicio. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? ¿Quién fue la que dijo esta respuesta? ¿Nombre de la compañerita? Es que no me sale acá. Sí, yo lo dije, profe. Ya, pero dame tu nombre en mi vida, es que no me sale. Ariana Erazo. Ah, ya, Erazo, eso. Para anotarte. Listo. Ariana nos pone que es la tercera, ¿no? La formación de la pangea. Cristian, ¿tú cuál crees que es? El formamento de la pangea. Muy bien. ¿Alguien que tenga una respuesta diferente? No, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a ver si tienen razón los compañeros. No, recuerde que esto pasó al inicio, se paró todo, ¿no? Se paró, pero después hubo, ¿no es cierto? Esa separación cortita donde se paraba ya América de África. Sí, miren, voy a regresarles un poquito el video para que usted pueda no quedarse con la duda, ¿ya? Pues disculpe que le interrumpa, pero yo no visualizo el video. Ya, entonces permíteme un ratito, ¿ya? ¿El resto visualiza o no pueden ver? No, no hay. Pero ¿por qué no me avisa, chicos? Dígame, pues no puedo ver el video, pues chicos, qué chistosos. A ver, espérenme un ratito, voy a volver a dejar de compartir para ver si es que ahí pueden ver. ¿Alguien el resto puede ver? No. Ya, pero entonces chicos, diga pues. Ay, estos guavos chicos. Miren lo que nos dice, si ve que luego de esta expansión, y de ahí es donde sale la parte, ¿no es cierto? De lo que son las Islas Galápagos, ¿sí? Si ve, y luego hay esa separación de los dos océanos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, ¿sí? A ver, lea por favor la pregunta. Martín, ¿qué nos dice la pregunta? El archipiélago y luego el mismo que se formó en Panamá tuvieron su origen en la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Caribe. ¿Eso fue verdadero o falso? ¿Qué pasó con el archipiélago? ¿Verdadero o falso, chicos? Se formó en Panamá, tuvieron su origen en la subducción de la placa Cocos bajo la placa del Caribe. ¿Eso fue verdadero o fue falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Aquí es, no, si no es blanco es negro, si no es negro es blanco. Por lo menos, a ver, ¿qué será? A ver, vamos, Santiago, ¿qué dice usted? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, vamos, Pablo, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, vamos, ¿qué dice Heidy? ¿Qué dice Isma? Verdadero o falso, Ismael, ¿no te escuché? Verdadero. Verdadero. ¿Alguien que se ponga del otro lado y diga yo considero que es falso? No, vamos a ver qué tanto, vamos a ver si es que era verdadero o falso. Es verdadero, ¿no? Recuerde que en estas dos placas, ¿no es cierto? Ahí es donde se da esta separación y se van formando lo que son los archipiélagos, ¿sí? Y más adelante se da la seducción y hay esa separación y ya se separan los dos océanos, que era lo que es el océano Pacífico, ¿no es cierto? Y ya pasa el océano Atlántico, ¿sí? Entonces, a eso hacía referencia, ¿sí? Listo, vamos a continuar viendo el video, chicos. ¿Cuántos continentes son chicos? No, solo Abigail nos da por ahí un dato. ¿El resto qué dice? ¿Cinco o seis? ¿Siete o ocho? ¿Cuántos son? No, no puedo creer que no sepan cuántos. Cinco, profe. Por acá dicen cinco, ¿cuáles serán? Cinco, seis, siete, a ver. Verá que esto ya debe, estos nos dan desde la escuela, chicos, a ver. ¿Cuántos continentes son? Siete. Ya, Camila nos dice siete. Tenemos tres respuestas. Cuando la respuesta debería ser una sola. No. A ver, les voy a dejar, como ya estamos con el tiempo, les voy a dejar de tarea, chicos. A ver si tenía razón Abigail, si tenía razón, creo que lo dijo, ¿cuál fue Martín? Y lo dijo Camila. Tres respuestas. Mandé. Ángel, perdón. Ángel, vamos a ver cuál de los tres tenía la razón, chicos. Me va a consultar cuántos continentes son y cuáles son esos continentes. Dime. Yo creo que son siete continentes. Ya, por acá está un siete, está entre Camila y Dorian, siete. Abigail nos dijo cinco. Creo que son seis. Y Ángel nos dice son seis. Vamos a ver cuánto. No, pero yo dije que eran seis. Ah, perdón, usted dijo que eran seis. Perdón, Abigail dijo seis. Por acá dijeron cinco y tenemos siete, ¿ya? El resto, los tres ya saben, tienen una respuesta, pero yo quiero saber el resto que me diga mañana cuántos continentes hay, cuántos continentes tenemos. Les voy a dejar con esa consulta y cuáles son esos continentes y voy a ver cuál de los tres tenía la razón. Porque no puedo creer que solo tres estudiantes tengan por ahí una idea de cuántos continentes hay, chicos. Sí, listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. Solamente me sube como de tareita, por favor, la foto de la planta. Eso es lo que le voy a generar para que me suba, por favor. ¿Estamos listo, chicos? Cuídense mucho y nos vemos mañana. Mañana tenemos a la hora de texto. Ahí les pregunto cuáles son los continentes, chicos. ¿Cuántos son exactamente? Sí. Listo, chicos. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. ¿Listo? Sí. No, no, no.